que se encuentran detenidos en el Congreso y pusieron énfasis en la generación de empleo. Daniela Ruiz-Tayle tiene todos los detalles. Hola Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Una de las medidas económicas más relevantes que se entregó en el último tiempo fue, ustedes lo recordarán, el ingreso familiar de emergencia, una política de gobierno del expresidente Sebastián Piñera que fue creado por el escenario de pandemia que atravesaba el país. Las altas cifras de desempleo o la imposibilidad por ir a trabajar a causa de las cuarentenas, la labor de cuidados, fueron factores para optar por este tipo de ayudas. Sin embargo, ese escenario no es el mismo hoy en día, en donde ya casi no existen restricciones. Así lo aseguró hace algunos días el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien ya había adelantado previamente que se vendrían nuevas ayudas económicas. El secretario de Estado fue claro en descartar ayuda universal, señalando que las medidas económicas que el gobierno entregue serán focalizadas considerando el escenario actual. Las medidas universales se aplicaron en circunstancias muy distintas a la actual. Fue en el contexto de una pandemia que dejó a dos millones de personas sin trabajo. Es un escenario muy distinto del actual. Eso no quiere decir que no haya necesidades en la actualidad, pero por supuesto hoy en día esas son necesidades que son bastante más focalizadas. El gobierno no ha querido adelantar los detalles de estas medidas económicas, pero se han dicho que se tratarían de ayudas nuevas, haciendo una distinción con el IFE laboral o la compensación por el aumento en la canasta de alimentos. Existen expectativas en el mundo político tras la tramitación de la ley de presupuestos en pleno trabajo respecto a la reforma tributaria. El diputado de apruebo de dignidad, Andrés Giordano, que es miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara, espera que estas medidas se traduzcan en transferencias de distinta índole, dijo él. Necesitamos discutir sobre ayudas directas desde el Estado, desde el gobierno, transferencias de diversa índole que requieren más recursos y por lo tanto uno esperaría además que signifiquen un incentivo a aprobar la reforma tributaria. Pero a su vez tenemos que tomarnos muy en serio hablar sobre la reajustabilidad de los salarios de las y los trabajadores, que en Chile son muy bajos. El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, quien es parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara, habló de liberar los proyectos de inversión que hoy están detenidos en el Congreso, poniendo énfasis también en la generación de empleo. Lo que el gobierno tiene que hacer es dar un vuelco en la dirección que va la economía, incentivar la inversión, para eso tiene que liberar los proyectos de inversión que tiene detenidos, generar empleo, para lo cual tiene que moderar las reformas que lo que hacen es poner un verdadero impuesto al trabajo, particularmente la reforma tributaria, y dejar de cuestionar los tratados internacionales que generan desconfianza en los inversionistas extranjeros. Hay un factor relevante que, si bien algunos dicen que va por carril separado, sí es parte del debate político, que es un nuevo retiro de los fondos previsionales. Actualmente, el proyecto está archivado en el Congreso y puede volver a ser tramitado en abril, al cumplirse un año tras su rechazo. Es por ello que hay quienes creen que este paquete de medidas llegaría en un momento en que pueda tramitarse en los tiempos correspondientes, de tal forma que pueda frenar un proyecto de estas características. Al respecto, se refirió el diputado socialista, Jaime Naranjo, él es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Uno parte la base de que el gobierno va a actuar anticipadamente y no va a esperar que el día de mañana, como ocurrió en el gobierno anterior, que ante la luna ayuda o la escasa ayuda que hubo, se tuvo que recurrir a los retiros de los fondos de pensiones. Yo imparto la base y si ya el gobierno está en conversaciones, si ya el gobierno está cogiendo algunas inquietudes, yo me imagino que el gobierno va a actuar oportunamente. Desde el gobierno aseguraron que estas medidas se van a dar a conocer antes que finalice este año, mientras que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la decisión no pasa por estas amenazas, dice él, de nuevos retiros de las AFP, sino que por el bienestar de la ciudadanía. María José Nibaldo. Claro, aquí hay dos planos a lo menos, el económico y el político. En el plano político, claro, el tema de los retiros, vamos a hablar también de eso, es complejo porque en el actual oficialismo muchos se cuadraron con los retiros y ahora consideran que los retiros son malos. Incluso el presidente Boris dijo en su momento, al final, que era malo, pero igual aprobó un último retiro, ¿no es cierto? Después de haber dicho que era malo. Entonces hay un tema de credibilidad que está cruzando la actual administración en esta y otras materias. Entonces, está bien, hoy día teóricamente hay rechazo a los retiros y lo que dice el diputado Naranjo, entonces que el gobierno se adelante con medida económica, ojalá de asignación directa, para evitar que se abra la puerta a los retiros. Esa es como la lógica, ¿no? Es como la lógica, más o menos, sí, y se podría decir que esta lógica va desde socialismo democrático y algunos sectores de apruebo de dignidad, pero hablábamos con parlamentarios del Partido Comunista la semana pasada y ellos decían que iban por carriles distintos. Es decir, da lo mismo si es que se entregan medidas económicas para frenar un nuevo retiro, en este caso sería el sexto retiro, un nuevo retiro de los fondos previsionales, porque van por carriles separados y ahí entonces es que se puede dar a entender que hay ciertos sectores que todavía están por esta política. Daniela, pero si van por carriles separados, ¿por qué se espera ahora fin de año, más cercano quizás de lo que es ya la culminación de este tiempo para no poder presentar proyectos que tengan relación con los retiros y no se presenta hace tres o cuatro meses atrás? Porque el contexto del alce en el costo de la vida, venimos hablando de eso hace, no sé, cuatro o cinco meses, incluso del inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿por qué se decide estas medidas económicas de fin de año en este proceso del curso del 2022 y no antes, si van por carriles separados con los retiros? Recordemos que hace algunos meses se hizo entrega también de un paquete de medidas económicas, han pasado meses después de aquello. Desde el Congreso Nacional o al menos algunos sectores dicen que es para que cuadren los tiempos, ¿no es cierto? Se presentan los detalles a fin de año, se presentan estos proyectos quizás a inicio de año y para que puedan ser tramitados. Recordemos que febrero es un mes en que los parlamentarios se van de vacaciones y ya la tramitación de las iniciativas pasaría por marzo y ahí ya estaríamos en abril y dicen que se podría hacer calzar los tiempos. Pero eso ya son interpretaciones por parte de parlamentarios. Lo cierto es que el ministro Marcel fue claro en decir que la decisión de entregar medidas económicas no pasa por estas amenazas de los retiros sino que por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y ayudas de qué tipo serían? Hablabas tú de transferencias directas en algún punto. ¿Sería algo similar al IFE? Es lo que piden algunos sectores pero desde el gobierno no han dado detalles en relación a eso. Ahora, el ministro Marcel dice serán ayudas nuevas. Vamos a tratar de innovar en este tipo de ayudas pero no han querido entregar detalles. Se dice que se va a diferenciar por ejemplo del IFE laboral, de la canasta básica pero vamos a ver cómo se van a ir desarrollando estas ayudas. Ahora, la pregunta es ¿con cuánta espalda financiera tiene el Estado en este caso para entregar esas ayudas? Y además la política de focalización si es lograda o no, ¿no? Exactamente. Desde el Ejecutivo dicen esto tiene que ser focalizado. No es el mismo escenario que atraviesa el país que atravesó en pandemia donde sí se entregaron medidas universales. Estamos hablando por ejemplo del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia que recordemos llegó a gran parte de la población. En este caso se dice que va a ser focalizado, 100% focalizado. Hay una nueva contradicción porque también se criticó mucho la focalización de las medidas económicas en el gobierno anterior. Acá lo que se dice es que el escenario es distinto. Habrá que ver, esperar las declaraciones del ministro Marceli y ver las ayudas que ojalá consiten la mayor cantidad de apoyo posible y logren ayudar a las familias. Gracias, Daniela. Buenos días. Muy buenos días. Todo esto además se da en un contexto bien particular porque en noviembre la inflación fue de un 1%. Recordemos que esto superó todas las expectativas del mercado. El mercado esperaba que la inflación en noviembre fuese de un 0,5%. Sin embargo, fue de un 1%. Allí destacó el alza de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 1,7%, totalizando una variación acumulada de 23,3% en lo que va del año. El director del MBA de la Universidad Bernardo Higgins y ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, proyectó que la división, para decir que la inflación, podría seguir elevándose, aunque podrían existir caídas en productos como la fruta y la verdura de estación. Para el mes de diciembre, claro, vamos a estar a la expectativa si ese fenómeno finalmente ocurre porque ya entran al mercado productos que son cosechados en la zona central de Chile. Pero sin duda que lamentablemente alimentos cuya importancia en la canasta familiar es probablemente la más relevante sigue siendo el ítem en donde más se ha subido el costo a la vida. Comerciantes de la Vega consultados por la radio aseguraron que los precios se han ido a la baja y destacaron el aumento de compras que han comenzado a evidenciarse por las fiestas de fin de año. Ha mejorado el flujo de gente más que todos los fines de semana se ve mucho más el movimiento. La cereza bien porque se mantiene el precio pero con el paro de compañeros el plátano estuvo en alza. Ahora empezaron a llegar las chilenas entonces está todo más económico los berri igual están recién saliendo están un poco más caros pero ya en una semana más dos semanas más ya van a estar precios normales. En cuanto a los consumidores mencionaron que se han visto la obligación de acotar su lista de compras por el alza en el costo de la vida. Sí, el alza de los precios sí es evidente realmente pero al final es más barato acá de alguna manera o otra es más económico este sí busco más economía ya busco ya no compro lo mismo que compraba antes compro menos ahora empecé a comprar fresa porque es lo más barato la cereza que es lo más barato que antes compraba ya no lo compro. La unidad de fomento en tanto terminará el 2022 superando la cifra récord de los 35 mil pesos. Y a propósito del escenario económico hay una información que publico hoy día en el diario El Mercurio sobre Codelco que ha ordenado detener contrataciones ante el escenario económico que consideran complejo dice un desafiante momento es el que atraviesa la estatal Codelco minera que se está viendo fuertemente impactada por los efectos financieros asociados a la menor producción que alcanzará este año y al menos el próximo en los que se espera un indicador levemente por encima de unos 4 millones de toneladas de cobre fino que se comparan con los 1,6 millones alcanzados durante el último ejercicio. Ante esta situación se conoció una drástica decisión tomada por la administración de la empresa según se detalla en una nota interna firmada por el presidente ejecutivo de la corporación Andrés Sugarrette se optó por congelar todas las contrataciones externas así como todos los concursos y búsquedas vigentes en etapa de requisición reclutamiento o selección una iniciativa que también afectará aquellos caminos de estructuras que generen un aumento de dotación. Y esto se suma al establecimiento de que el presupuesto preliminar de dotaciones 2023 corresponderá al presupuesto que fue autorizado para el 2022 más todas las aprobaciones de nuevas vacantes autorizadas en el mismo año. En el instructivo se apela al marco de la situación que enfrenta Codelco y los resultados del negocio y se establece entre otras cosas que se privilegiará la movilidad interna y se detalla también una serie de condiciones para determinar el presupuesto definitivo para 2023. Por ejemplo en términos de personal al cierre del 2021 según la memoria de la empresa Codelco contaba con una dotación de 15.609 trabajadores propios una reducción de un 16% respecto a lo visto en el 2017 cuando la cifra se empinaba sobre los 18.560 trabajadores. Ahora con este instructivo por lo tanto es revisar detener las contrataciones externas por el escenario complejo económico hablábamos también de lo que está postulando el gobierno ¿no es cierto? El gobierno quiere antes de que termine el año proponer una serie de medidas de ayuda directa a sectores vulnerables ¿para qué? Entre otras cosas para frenar la presión por un nuevo retiro de los fondos previsionales algo que está en carpeta ¿por qué? La próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados empezará a discutirse la iniciativa del Partido de la Gente que lo que busca es un autopréstamo previsional que de todas maneras es retirar fondos de los retirar fondos digamos previsionales Parlamentarios oficialistas llamaron a ser cuidadosos con este tipo de proyectos y aseguraron que la opinión del Ministro Mario Marcel será crucial para poder adoptar una postura todos los detalles en el informe de Fernando Fabres el proyecto de ley que presentó el Partido de la Gente que busca permitir el rescate de hasta el 15% de ahorros previsionales pero con la condición de devolverlos en un máximo de 60 cuotas está pronto a comenzar su discusión la iniciativa difiere de la presentada por el gobierno en la reforma previsional y que pretende un autopréstamo del 5% de los fondos con un tope 30 unidades de fomento el economista y académico de la Universidad de Santiago Emiliano Fux comentó que los montos presentados por el Ejecutivo no tendrían mayor impacto en el proceso inflacionario es bien difícil que montos tan pequeños de un préstamo puedan generar un impacto importante sobre la inflación además de ser una práctica muy común dado que es muy parecido a los préstamos que entregan los intermediarios financieros y las distintas empresas bancarias el diputado del Partido Socialista Raúl Leiva llamó a ser meticulosos con estos proyectos y manifestó la importancia de escuchar la opinión del ministro de Hacienda Mario Marcel nos parece que hay que tener mucho mucho cuidado con las presiones inflacionarias que pudieran generar como también nos importa mucho también lo que el ministro Marcel nos puede indicar en materia de ayuda focalizada a aquellas personas que más lo necesiten y que sufren las personas más pobres las que no tienen recursos en la FP el legislador del partido del agente Víctor Pino defendió el proyecto iniciado en la colectividad y afirmó que responde a la necesidad del bolsillo de la gente el proyecto de gastos préstamos es un proyecto robusto en el cual se propone que la gente pueda tomar el 15% de sus fondos de pensiones para poder ocuparlos en lo que necesite y cuando lo desee la condición es que pueda devolverlos e incluso volver a pedirlos de nuevo el próximo miércoles la comisión de constitución de la cámara de diputados iniciará el trámite del texto ingresado por el PDG